¿Los concursos de belleza infantiles incitan a la sexualización prematura de los niños? ¿Los concursos de belleza infantiles incitan a la sexualización prematura de los niños? ¿Los concursos de belleza infantiles incitan a la sexualización prematura de los niños? ¿Los concursos de belleza infantiles incitan a la sexualización prematura de los niños? Es duro, no me imagino un niño de 5 a 10 años que le diga, no, usted no sirve, usted no ganó, usted no cumplió con los requisitos, usted está fuera de concurso. Porque es que había niñas que decían que estaban fuera de concurso, yo decía, ¿por qué estaban fuera de concurso? O sea, ¿qué tenían las otras niñas para estar dentro del concurso y qué no tenían las otras niñas? Es mejor enfocar esa clase de concursos a talentos, a otras actividades, a la cultura, no sé, hacer bailes, si la niña sabe pintar muy bien, si sabe cantar, a la mejor compañera del colegio o del pueblo. Sí, hay que resaltar un poco más a otra clase de valores, no solamente la belleza y el estereotipo. En el caso del sexo y en el caso de que si estos concursos promueven la sexualización temprana de los niños, se podría decir que en términos generales les abre un mundo diferente, les abre un mundo en donde ellos van a pensar que a través de la belleza pueden conseguirlo todo, que a través de cumplir un estereotipo lo van a conseguir todo, que a través de mostrando sus cuerpos pueden conseguirlo todo. Y hay que enseñarles que las cosas no son así, que hay cosas más importantes, ¿sí? Donde están los sentimientos, donde está la razón, donde está la inteligencia, donde están los valores que realmente valen, o sea, el amor, la amistad, el compañerismo, no la competencia, sí a la igualdad, eso es lo que vale. No podemos seguir en el mismo juego de que el cuerpo es un instrumento para vender productos y servicios, ¿sí? Hay que cambiar un poco más ese pensamiento y no permitir que nuestros niños a temprana edad acepten eso. O sea, y el sexo y la sexualización llega en el momento que tienen que llegar, ¿sí? O sea, llega, cada niño tiene su proceso diferente. Se supone que los niños más o menos a los 9, 8 años están desarrollando su sexualidad, están definiéndose sexualmente, y estos niños ni siquiera cumplen esas edades, o sea, no saben si... O sea, no saben... hay niños que ni siquiera saben de dónde vienen los niños. Me parece que esos concursos pueden seguir en el país, pero en un enfoque diferente, no desde el patrón de belleza, sino en otras cosas. Hay miles de cosas que se pueden utilizar y que pueden ser productivas para la sociedad, porque es que estamos construyendo una sociedad sin valores, estamos construyendo una sociedad que solamente se está dirigiendo hacia lo físico y no ante otras cosas que son más importantes. ¡Gracias!